Para atrás Y todo vuelve a ser normal Y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso Si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no lo aguanta Y va a dejar de palpizar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará Ahora sí vamos a ver ¿Aló? Sí Yo sé que nos dejamos hace seis meses Y que tengo medidas de restricción hacia tu casa Pero ¿nos vamos a casar o ya no? Porque tengo el vestido Si tu pareja te dice mi vida Revisale el teléfono Es muy probable que tenga más vida Que un gato Sígueme para más consejos tóxicos Yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me he causado Y lo que digan que nos valga Y lo que digan que tebull's Y lo que digan que nos la que digan Dios es más alto Y lo que digan que nos voy a matar Y lo que digan que nas Lo que digan Y ya no me voy a不錯